Y vamos a, sumamos a esta conversación a la señora Silvia Freire, ella es, bueno, escritora y también es amiga de Silvina Luna y estuvo, está en el hospital italiano porque su pareja fue trasplantado de hígado hace muy poquito, así que nadie mejor que ella por la cercanía que tiene con el caso y por la cercanía que también tiene con Silvina. ¿Cómo te va Silvia? Bienvenida a la tarde. Hola preciosa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está tu marido? Mi marido también atraviesa por esto que pasa con el tema de las bacterias, ¿viste? Es todo un tema complicado. Pero tu marido ya fue trasplantado. Sí, fue trasplantado de hígado, que parece todo lo mismo pero no lo es, son distintas cuestiones con distintas complicaciones, pero lo que la complica Silvina es esto que ustedes decían, que hoy y hace un mes y hace un poco más, que yo hubiera querido, aun cuando tuviera el órgano no hubiera podido. Y era lo que más, digamos, la entristecía. Yo estuve con ella mucho tiempo en los primeros días, en junio, porque éramos vecinas de pasillo. Mi marido estaba en un sector en ese momento. Ahora mi marido está en terapia intermedia y ella en intensiva. Silvia, pero ustedes se hicieron amigas en estas circunstancias entonces. No, 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 no. Nosotros nos conocíamos. Yo trabajaba en el show de Problema, siete años. Ah, ok. Y a través de la tele yo seguí trabajando con un monitor en el medio de ellos dos. Estaban Guido Carp y ella sentadita al lado y yo con un televisor en el medio, porque, dadas las circunstancias, en tiempos del virus, de COVID, yo no podía ir al canal para no contagiar a mi marido que estaba esperando el trasplante. Esto es lo que sucede con las personas que esperan un trasplante, que no pueden enfermarse, tienen que estar en un óptimo estado de salud. Entonces, Silvia, vos me decías que la viste a Silvina, ¿cuándo por última vez? Mira, ella el 7 se fue de acá. El 7 me mandó un mensaje diciéndome, ya estoy en casa, Dios nos bendiga, bueno, cosas personales. El 7 de junio ella se iba de acá, pero después vuelve a ingresar. A la semana. Claro. No se fue porque ya estoy curada, chau, hasta luego. Se fue porque ya no tenía razones para estar, porque la primera de esas bacterias fue la que más o menos estaba manejada, ponele entre comillas, y después se le complica cuando viene con la segunda internación, pobrecita, ¿no? Lo que hablábamos mucho con Silvina era esta idea de su obsesión por querer que a nadie le volviera a pasar lo que le pasó a ella, porque esto tiene otras lecturas, ¿no? Una cosa es un trasplante de higa, un marido, bueno, listo, chau, la vida misma. Sí. Y esto, que lo que ella quería, su bandera enalbolada, tenía que ver con esto, ¿no? Con, chicas, por favor, vean dónde se meten, con quién se meten, vean lo que hacen, esto era lo que más quería. Totalmente, y es muy valioso, es muy valioso su testimonio en este momento, y que ella lleve esa bandera, porque realmente hay una enorme cantidad de gente que se mete en cualquier lado, con cualquier médico, para hacer cualquier tratamiento por una búsqueda de perfección, este, de locos, ¿no? Es muy valioso lo que puede aportar este Silvina. Sí, Matías, ¿querés preguntar? Dale. Silvia, como confidente y amiga de Silvina, ¿ella te nombraba Aníbal Lotoqui? ¿Te lo nombraba quizás como una persona que tenía que ver con este estado crítico? No, 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 no en particular, ella lo que quería era hablar en general de la conciencia que uno tiene que tener por la vida. Decíamos esto, ¿no? Che, loca, cuánta gente acá adentro que no puede bañarse, que no puede abrir la ducha, meterse abajo de la ducha y disfrutar de un baño. Bueno, este, entonces, esta cosa de conectarse tanto con la enfermedad, yo hace dos meses que vivo acá en el Hospital Italiano acompañando a mi marido, conectarse con la enfermedad te lleva a planos absolutamente diferentes. Lo que ella pretendía, lo que uno pretende, que quizá es una utopía, porque cuando uno no está atravesando por estas cosas, estás en una nube de pelo, ¿entendés? Entonces, incluso le decimos, si yo le digo a mis seis sobrinas, chicas, ojo donde meten el cuerpo, ay tía, dale, tía, ay tía, dale, ¿entendés? O sea, qué sé yo, hay una conciencia que se adquiere únicamente cuando uno transita por determinadas zonas, ¿no? Que es intransferible. ¿Cómo estaba esa anímicamente? Yo recuerdo la última entrevista que dio en LAM, Ángel de Brito, se la notaba angustiada, queriendo dar ese mensaje que vos estás diciendo, pero a la vez poniéndole mucha energía por salir adelante y por volver a ser la misma Silvina de antes con la felicidad que transitó en algún momento. ¿Cómo estaba anímicamente? ¿Estaba con fuerza, con ganas? No, yo te voy a contar lo que uno se permite vivir cuando está en pijama, ¿entendés? O sea, una cosa es que yo me vaya, me maquille para ir a la tele, con todo lo que implica, no es fingir, ¿eh? Sino que hay como una energía que te lleva a sonreír. Y nosotras dos estábamos en la cama, ¿entendés? O sea, yo me acercaba en pijama porque yo salía de la habitación de mi marido y me metía en la de ella y ahí en pijama se dicen otras cosas. Y adentro de una habitación tenés una mirada más gris, entonces lo único que yo te puedo decir era que estaba triste, obvio. Tenía mucha tristeza, ¿viste? Por lo que le estaba pasando y, qué sé yo, agarraba el pastillero y me miraba como diciendo, loca, tenía 700.000 pastillas para tomar. Entonces, sí. Perdón que te interrumpa, te quería preguntar, según tu relato y la experiencia que tengo con conocidos que han pasado por esta situación, hay como diferentes estadios, ¿no? De hecho, contabas recién que tu marido había estado en terapia intermedia. ¿Cómo es la situación de ella? Digo, ¿está en una terapia intensiva, sedada? ¿Está en terapia intensiva? Acá son absolutamente reservados y además escuché que ustedes mismos decían que el hermano no quería que trascendiera. O sea, si ya de por sí son reservados, imaginate si un familiar pide, chicos, por favor, no cuenten nada. Así que no se sabe mucho y lo bien que se hace, ¿no? ¿Tu marido llegó a estar en esa situación en la misma de Silvina, digo, a la espera del trasplante, en terapia intensiva? Mi marido estuvo a la espera del trasplante, no en terapia, estuvo en casa y estuvo en una situación muy crítica porque, a ver, para que vos te trasplanten tenés que estar mal, ¿entendés? Vos no podés decir, hola, qué tal, buen día, quiero un hígado, ¿viste? Vos tenés que estar en una lista de espera y tenés que tener un estado de gravedad, vos tenés que tener un número, ¿entendés? Si vos no tenés el número uno, si no estás en primera fila, ¿qué significa estar en primera fila? Que estás hecho percha, ¿entendés? Porque si no, no te dan un hígado. Pero a la vez, Silvia, pero a la vez también el paciente tiene que estar en determinadas condiciones para poder someterse a trasplante. Exactamente, entonces, imagina lo que estamos diciendo, por un lado, con la gravedad suficiente como para merecerse un hígado. Y por el otro lado, que no te pases porque entonces no te puedo operar. No, tremendo. Porque si vos no vas a dar, si vos no tenés masa muscular, ¿no? Hay gente que, en el caso del hígado, ponele, ¿no? Hay situaciones de cirrosis o de cáncer. Bueno, si vos no lo vas a poder soportar, tampoco te voy a dar el hígado, ¿entendés? ¿Qué es lo que le está pasando en este momento a Silvina? Que es, mirá, aunque lo tengamos acá en la mano, no te lo podemos dar, porque tu cuerpo no está pudiendo. Que eso es lo que la entristecía, ¿no? Decir... La bacteria esta. Claro, claro, claro. Nadia, vos recién nombrabas al hermano, a Ezequiel, que obviamente es un chico que no quiere tener nada que ver con los medios, pero Silvina sí contó que su hermano le había dicho, yo te dono el riñón. ¿Qué pasó con eso? Hicieron los estudios para ver si eran compatibles, sé que ahora no podría trasplantarse, pero de poder hacerlo, ¿serían compatibles? Lo que ella comentó fue que estaban haciendo todo lo posible para que él fuera. Todavía no sabíamos si eran compatibles o no. El productor del programa de PAME, ayer estuve ahí, el productor del programa donó un riñón para... Julio Chao. Julio Chao. Sí, escúchame, pero no eran familiares, o sea, no necesariamente se tiene que ser familiar. Para ser compatibles. Y en este caso fueron compatibles, mirá qué cosa tan maravillosa. Qué maravilla, sí. Sí, maravilloso, maravilloso. Silvia, digo, por lo que estabas contando antes y que ella te mostraba, ¿no? Ese frasquito de pastillas, como diciendo, mirá todo lo que tengo que tomar, y ella queriendo salir adelante, sobre todo por las chicas que les pasa lo mismo. ¿En algún momento Silvina te dijo la verdad que estoy perdiendo las esperanzas? Se dice de todo. Sí, se dice eso, se dice todo lo contrario. Un rato decís una cosa y otro rato decís otra. Lo que yo hacía era bombardearla con meditaciones. Por suerte estaba en este palo, en este camino de meditaciones y de sana tu cuerpo y sánate a ti mismo, y yo y dispensa y lo dije y chopra. Así que yo la taladraba con eso, le mandaba por WhatsApp un montón de meditaciones, y le insistía también para que las escuchara, porque a veces pasa que te das fiaca, ¿viste? Que sí, bueno, sí, ya la escuché y no tenés ganas, estás enojado con todo. Son estados muy alterados, de emociones muy variadas, ¿entendés? A veces tenés toda la fuerza y todas las ganas, y a veces no tenés ganas de nada. Y bueno, yo creo que lo que a ella le daba más fuerza era transmitir este mensaje. Así que está muy bueno que ustedes sigan transmitiendo, más que nada que las pibas dale, loco, ponete un poco de conciencia. Totalmente, Silvia. Y ya que estuviste ahí, nada, me pareció muy gráfico esto de que cuando uno está en pijama, internado, y estás en la cama, digamos, uno está más vulnerable, y nada, se arman lazos como muy fuertes. ¿Qué sentimientos te despierta a vos, Silvina? Silvina Luna. Bueno, hoy lo que mi corazón siente es lo mismo, exactamente lo mismo que siento por mi marido, porque también está todavía en una situación de riesgo, y es esto de la vulnerabilidad a la que uno llega cuando el cuerpo no responde. Entonces, cuando el cuerpo no te puede acompañar, cuando vos tenés fuerzas de espíritu, pero que el cuerpo no te acompaña. Eso es lo que llegó a sentir Silvina, o lo que bueno, decía el marido, y ojalá que ninguno de nosotros tenga que llegar a este estado, por lo menos sin haber agradecido antes esto que decíamos de haberte dado hoy una buena ducha.